¿Se podrá dar una situación así que el petróleo sea usado como arma de guerra? Vamos a preguntarle al Máster en Administración y Especialista en Temas de Petróleo, Ramsés Pech, Razo. Ramsés, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Bien, bien, ¿cómo has estado? Bien, bien, aquí preguntando, ya ves, preguntones nosotros y tú contestón. Bueno, ¿cómo ves? ¿El petróleo todavía seguirá siendo un arma de guerra? No, ya no es un arma de guerra y esto es a partir del año 2010, ya no es un arma de guerra, basado en que Estados Unidos ya no dependen de la producción de los hidrocarburos, es decir, de la compra de hidrocarburos de países árabes y de todos los que están ahorita en conflicto, que estamos viendo con la parte terrorista. Francia, la reunión de la COP21, ¿qué expectativas se tienen con todo esto del cambio climático y cómo influye la producción del petróleo a nivel internacional o a nivel mundial con respecto a las decisiones que se están tomando en la actualidad? No, ahorita lo que vamos a ver ahorita en Francia va a ser las decisiones que van a tener Estados Unidos y China sobre la cantidad de dióxido de carbono que van a emitir en función de la utilización, como muchos sabemos, del carbono que se utiliza para la generación de electricidad. Ahora, respecto al petróleo, lo que estamos observando es que como ya no es un arma de guerra, sino más bien es un commodity que se necesita para generar cierta cantidad de energía y movilidad de ciertos lugares, pasa un segundo plano y pasa un primer plano sobre la emisión de dióxido de carbono en base al poder económico de cada país. Ramsés, ¿cómo estás? Te saluda Juan Carlos Sarga. Oye Ramsés, fíjate que llama poderosamente la atención que ahorita allá en Francia varias de las compañías petroleras internacionales fuertes, pues están presentes y participando en la COP21 y se comenta que están muy comprometidas con el tema de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, aunque eso les conlleve a cambiar sus sistemas de producción. ¿Qué te parece el tema, Ramsés? Lo que están dando cuenta es que ya antes nosotros en el mundo nos basábamos mucho en la exportación de los hidrocarburos. Ahora lo que están viendo es la transformación y agarrando el mejor, ya sea de líquido o gaseoso para poder generar electricidad. ¿Y cuál va a ser el que van a agarrar? Pues el gas natural, porque tiene una reducción de dióxido de carbono antes de tener solo una molécula de carbono cuando se hace la quema del mismo. ¿Tú lo que ves ahí entonces, Ramsés, es que veamos que estas grandes compañías petroleras ya sean compañías gaseras, por así decirlo? Sí, se están convirtiendo en compañías gaseras, como lo estamos viendo en Estados Unidos, que está incrementando la producción de gas natural. Si nosotros vemos las reservas que se reportaron hace unos días de Estados Unidos, se incrementó la producción de gas y la producción de hidrocarburos que se van a tener en los próximos años. Y en ese tema, Ramsés, ¿cómo ves a México? O sea, ¿México estará siguiendo la ruta que están siguiendo la mayoría de los países, volteando hacia el gas natural, o seguimos todavía envueltos en una economía petrolizada? No, nosotros tendremos, vamos a tener que voltear, y por eso estamos esperando que en la Cámara del Senado, en el Senado y en la Cámara de Diputados se pueda hacer rápido la confirmación de la transición energética para utilizar el gas natural en forma continua, que va a ser casi el 50% vamos a importar de gas natural que va a venir de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos problemas para producirlo. Aquí lo que se comenta ya aquí en la Cámara de Senadores es que, bueno, la ley de transición energética a la cual tú haces referencia, bueno, pues ya fue aprobada al parecer en comisiones. Veremos ahora si sube a la brevedad al pleno o se va hasta el otro año. Y aprobándose esa ley, Ramsés, tú sí ves que México como que se metería a la ruta correcta en lo que es la materia de producción energética? Sí, siempre y cuando consideren al gas natural dentro de las energías limpias. Y esto es importante lo que van a decir, por eso están las empresas petroleras, porque están forzando que se considere al gas natural en esta reunión como una energía limpia, aunque no renovable, pero es una energía limpia que podría ayudar a la reacción del dióxido de carbono. Por lo tanto, la transición energética estará basada en México en función de los resultados y los acuerdos que se utilicen para la colocación del gas natural como una energía limpia. ¿Qué faltaría para que se considere al gas natural como una fuente de una energía limpia, Ramsés? Nada más que se ponga en las reformas y a nivel mundial que se valoren las emisiones y las quemas de la molécula de carbono que se tiene en el gas natural, que como acabo de comentarlo, solo es una molécula de carbono comparada con las que se queman con el combustible y con los demás, como el carbono. Ramsés Pech, esto en temas de economía, pero en esto de los trabajadores de Pemex, por ejemplo el sindicato de trabajadores de Pemex, se corre ya el rumor de que en la próxima semana o en las próximas dos semanas que vienen, entrará a este nuevo sindicato nacional de trabajadores de las empresas productivas del Estado de petróleos mexicanos subsidiarias y filiales, del cual es secretario general Eliel Flores Ángeles. ¿Qué opinión te merece esto y qué es lo que va a suceder con el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, dirigido por Carlos Romero de Champs? ¿Cómo ves tú las cosas? Bueno, yo creo que estoy viendo que va a haber una confrontación en el sentido, primero, siempre y cuando también las empresas productivas del Estado ven por visto bueno este nuevo sindicato que se está formando, porque ya tenemos que hace un año se estaba formando y faltaba nomás que le dieran pedir lectura por la Secretaría de Trabajo. No sé si hasta ahorita ya tienen la lectura por parte de la Secretaría. Dan, si está ahí andado un hecho y está eso, nosotros tendríamos dos sindicatos y dependerá mucho de las personas en marcha a la calidad y el tipo de gente que vayan a ser contratadas y solicitadas y puestas por campo de los sindicatos. Entonces tendríamos que ver cómo se va a conformar el nuevo sindicato y cuál es su visión y su misión comparado con el anterior sindicato. Hoy por hoy ya de hecho está desaparecida Pemex, ¿no? Al constituirse como una empresa productiva del Estado, ya dejó de ser la parada estatal. Esto implicaría que también el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, pues ya no tendría objeto de ser. La pregunta es, ¿para qué se creó un sindicato y para qué fue creado y para qué tipo de empleos o qué tipo de trabajos se tenían que haber realizado? El sindicato, como todos lo sabemos, fue creado para darle seguridad a los trabajadores que tengan un empleo, un salario digno y las prestaciones en el momento de su jubilación. Ahora ya cambiaron las reglas y ahora como es una empresa productiva del Estado que ya no depende, ahora sí, de la parte del gobierno, ahora los trabajadores tendrán que estar en función de la calidad y el tipo de trabajo que vayan a realizar y todo esto tiene que estar aunado en la calidad de vida que van a tener al aumentar a 60 años en el anterior, quizás hasta 2021 y después de 2021 ya sabemos que va a subir a 65 años. Creo que lo fundamental de los sindicatos es ver al final del trabajador, entre las jornadas que son muy duras, que se tienen dentro de este índice de los carburos, cómo van a vivir después de los 60 o 65 años. Es lo importante que tenemos que ir viendo ahorita. Claro, fíjate que estoy viendo aquí algunos comunicados que dicen que es ya cuestión de horas para que se le dé la toma de nota a este nuevo sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos Subsidiarias y Filiales. Es larguísimo el nombre de este sindicato que sin lugar a dudas va a ser presidido por el secretario general, Eliel Flores Ángel, Ángeles. Fíjate que es una persona de 63 años de edad y que aparentemente es apoyado por las 36 secciones que conforman el sindicato. ¿Quiere decir que ya en cualquier momento le vamos a decir adiós a Romero Chams? Pues quiero decir esto, que acuérdate que anteriormente el sindicato de Pemes tenía una silla en el consejo, en Pemes, ahora ya no tiene. Entonces lo que va a haber ahorita va a ser una competencia en función del trabajador que vaya cada sindicato a colocar de acuerdo a la plaza o el lugar que necesita Pemes. Y eso que va a ayudar a Pemes, que va a tener empleos o empleados que van a estar entre Pemes con alta calidad, van a tener, y es lo que deberían pelear los sindicatos, que tengan un buen salario en el sentido del tipo de obra o la calidad de profesionalismo que tengan para que puedan tener una mejor calidad de vida los trabajadores y no dependan ahora mucho de los favoritismos o lo que se realizaba antes de las viejas políticas. Un cambio sin lugar a dudas en todo el acontecer nacional con estas modificaciones que se vienen haciendo tanto en las reformas como en la relación que hay entre las empresas del Estado y los sindicatos. Muchísimas gracias, Ramsef Pech, por todos tus comentarios. Gracias, que tengan una bonita tarde.